¿Sabías que el nombre sushi no significa pescado crudo? Quiere decir agrio en japonés y hace referencia al arroz bañado en vinagre, azúcar y sal. Con el Master Class Sensei del Sushi, aprende este y más secretos de un legendario plato japonés. Domina el arte de preparar un exquisito sushi de manera fácil, práctica y divertida. Crea tus propias recetas para hacer increíbles rollos tanto tradicionales como especiales. Emprende tu propio restaurante de sushi delivery. Desde la comodidad de tu hogar, adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.